Música Buenas noches Sean bienvenidos a Límite Informativo a través de Luna TV Canal 53 Que sigue siendo el canal de los campeones Agradecido al Señor Jesús que nos permite llegar a sus hogares Cada sábado de 6 a 7 de la noche Por esta plataforma Le van a aparecer en pantalla las diferentes redes sociales O los canales de Youtube Luna TV en vivo Luna TV Canal 53 Y Luna Azul Para esta semana vamos de inmediato Los contenidos para esta semana Los espacios públicos Y la ciudad de Santiago Señores ahora se guardan parqueos Te ponen un tanque Te ponen una silla Esto es increíble lo que está pasando acá Lo que es el casco urbano La ciudad de Santiago Los parqueadores están Sálvese quien pueda Colocando objetos en las aceras Para guardar parqueos A los visitadores A los vendedores A los médicos Se terminan las relaciones diplomáticas Con Venezuela Muy lamentable eso Esto es noticia Como dijimos al principio Hace tiempo que andaba la bola a correr Que Farili sería la ministra De interior y policía Y lo desmienten Y mira lo que hacen Wow Las tendencias de Twitter El desahogo Los comentarios del licenciado Carlos Abre Y mucho 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 más Esto es límite informativo Hoy 3 de agosto Del año 2024 Ya iniciamos En el nombre de Dios Por favor En el nombre del presidente En el nombre de corazón Ayúdanos por favor Para sus denuncias En este canal Envíenos sus mensajes A nuestro número de WhatsApp 8496218421 No estamos ahogando en mierda Con lo mismo equipo En la casa De 300 pesos Llegó a mil y pico de pesos Somos la voz del pueblo Somos tu voz Porque hay policía Y patrulla Que no le den Hasta la policía Le vamos a dar Luna TV El canal De los campeones Miren para lo que iniciaron Tarde Esto es límite informativo Hoy 3 de agosto Del año 2024 A través de Luna TV Canal 53 Si usted va a salir de su casa Sintonice www.lunatv.com.do Si para que vea el programa Y toda la programación En tiempo real Agradecer a aquella gente Que se identifica Cada sábado Con el contenido Y las personas Que en las calles No dicen Me gustó el programa No me gustó el programa De esta semana Y así sucesivamente Y un saludo especial A mi amigo José Alfredo Espinares Que está en sintonía En el programa Junto a su familia Y su amada esposa Que no se pierde De programa Cada sábado Saludos inmensos Alfredo Espinar Bendiciones Miren como decía Al principio Los espacios públicos En la ciudad De Santiago Señora lo que mira El lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Esto es un caos Un caos ¿Por qué? Porque no se han creado Rutas alternas Para la gente Parquearse Usted encuentra Que hay un debillo Por acá Que te ponen por allá Sí, está bien Pero parqueos Por ejemplo Con la construcción Del monoriel Que tenemos ahí Acá en el frente Lo que es la carrera Hay muchas calles Que se dispersan Y gracias a Dios Ya por lo menos Las calles que cruzan Se puede pasar Por lo nada Entonces Acuérdense que hay Muchas tiendas Por departamento En la ciudad De Santiago Que no tienen Parqueo Que no tienen Toda la gente Se para En las aceras O cerca Aquí tenemos Lo que es el centro Histórico Lo que fue La fortaleza San Luis Que tiene Una inmensidad De parqueo Pero eso Debieron de habilitarlo Lo que está También Lo que era La tabacalera Lo que era Monte Carlo También un edificio Viejo Debieron de habilitar Esa parte Para parqueo Porque tampoco Aquí al santiaguero No le gusta Caminar Caminar Dos o tres calles Quiere llegar Al negocio Y pararse En el frente Del negocio Quiere llegar Al supermercado Y entrar El carro Adentro Del supermercado A nosotros No nos gusta Caminar A diferencia De los capitaleños Que se paran A ocho esquinas Y eso es nada Nosotros no hemos Sabido entender Es decir Todos los Alcaldes Que han pasado Por la ciudad De Santiago No han educado Al santiaguero En base a eso Que queremos Llegar el carro Juan Y ponerlo Encima Del negocio Y como le dije Al principio Vuelvo y repito Lo que era La tabacalera Que es un edificio Viejo Inmenso Ahí por lo menos Debieron de habilitarse Algunos parqueos Para que la gente Pueda acudir A las tiendas También El presidente De la asociación De tiendas De Santiago No ten eso Tampoco Tampoco ten esa vaina Y la fortaleza San Luis Habilitarla también Arriba Porque eso es inmenso Ahí hay muchísimo parqueo Habilitar eso Para que la gente Se parquee Digo yo Esas son las dos opciones Más Precisas De los Parqueos Que pueden haber Vacío Lo que es parte Del centro histórico Del Cibajo Y usted camina Son tres calles Tres calles Por ahí a la sirena Y al encanto Las otras tiendas Que están por ahí La clínica Bonilla Que queda cerca Que yo sé que acude Mucha gente por ahí Anyway Entonces Ya Se ha convertido En una costumbre Los parqueadores Lo que Tiene que ver Parte de la independencia Parte de la La otra callecita Como le dicen acá El maco Por ahí Otra parte Que queda Cerca de la restauración Lo que son Las Zulimoneri La Mella Todo eso Señores Hay parqueadores Improvisados Miren ese Ese tiene un tanque Señor director Por favor Póngame la lámina Ese tiene un tanque Y del otro lado Tiene una silla Esa silla Está colocada En frente a la casa Del famoso Monchi El tiene del otro lado Colocado Unos muros Porque dice No estaciones Parece que entra por ahí Y del otro lado Tiene tres parqueos Cogidos Y de este lado Tiene dos parqueos Porque parece que Los parqueos Entran por aquel lado Y el tiene una Pintado en el piso Que no estaciones Entra por ahí Además tiene como si Dos barricadas Colgadas Y de este lado Casi en el frente De mira Pusieron una silla Y yo no sé Creo que hay Un palo parado Tiene cinco parqueos Porque es el dueño De esta vaina Todavía cree Que el PLD Es gobierno Si Para que nadie Le pare Y más hacia adelante Mira otro tanque Esos son los parqueadores Que están improvisando Acá en el Cibao En el centro histórico Atención Alcaldía de Santiago La policía Municipal La policía Municipal Hay que darle Poder Recurso ¿Qué debemos de hacer? Incrementar La policía Municipal No veo La policía Municipal ¿Cuántos eran antes? 100 Hay que incrementarlo A 200 Y a dirigir El tránsito En la ciudad De Santiago La policía Municipal Eso es lo que deben De hacer Llevarlo Ponerlo Un uniforme Bonito Llevarlo A cursos A talleres Para que trate El ciudadano Bien Porque tampoco Vengan como Ogras A dar palos Y a quitar cosas No, no Usted me dice Señor Por ahí no me puede Por las leyes Mejor evitar Mire Los parqueos Los tenemos En tal lado Tenemos que hacerlo así Gente amable Y la mayoría De esas policías Deberían de colgar A ser mujeres Estoy de acuerdo Con eso ¿Cuántos tenemos En la policía Municipal Actualmente En la alcaldía? No sé Entonces Lo que Si tenemos 60 Entrenar 60 más O 100 más Y expresarlo En todas partes De Santiago Hay que cambiar La policía municipal Uniformarla bien Poner un uniforme Desde una gorra Hasta bota Y que todos los días Cumplan con ese uniforme Y poner la patrulla En el centro de Santiago Y toda Parte que tiene que ver Puntos estratégicos Tenemos cuatro puntos Estratégicos Señores Por el lado Por el lado Del monumento Allá abajo Lo que es El ensanche de libertad Lo que son La zona sur Y por acá Lo que tiene que ver Cerca de la fortaleza San Luis Hay cuatro puntos Estratégicos Señores Que necesitamos La policía municipal Que estén Orientando Y educando Al santiaguero Y tratando Que los carros No se suban Encima de la acera Que no pisen las rayas Un sinnúmero de cosas Que puede hacer La policía municipal Proponerle recursos No ponerlo tampoco A caminar a pie Hay que improvisar Algunos Mototaxis Como lo decimos acá Mototaxis Autobuses Minibus Poner dos turnos En ese aspecto Un turno que entre De las siete de la mañana Hasta las dos Tres de la tarde O dos Y otro turno De dos a siete de la noche Es decir Doce horas corridas La policía municipal Hay que adecuar La policía municipal Recursos Lo principal Y tirar La policía municipal A la calle A orientar al ciudadano Y a ordenar El tránsito En Santiago Pues no es posible Señores La primera ciudad De América Con un tanque En el medio De una silla Puesta Esto no es posible Entonces usted Tenga que pelear Para usted quitar ese tanque Porque hay tipos Le guay de hoy Paiqueo al otro Entonces vamos A poner la policía municipal A hacerle el trabajo Y eso es tan difícil Busca los recursos Y antes estaba La policía municipal Y he podido ver Implementar de nuevo Lo que son Las famosas barricas La gente que eso Era de muchísimos años Como en forma Como un carrito Pero vamos a poner Eso bonito A pintar la barrica Con el color Del ayuntamiento Poner un uniforme Al señor que recoge Los residuos También con un uniforme Bien adecuado Y revisar eso Todos los días O cada semana Miren Ese tanque está feo De pintura Hay que volverlo a pintar Señor le falta la gorra Si Pase por el departamento De recursos humanos Que vaya a buscar la gorra Le falta el tiché Valle por el departamento Le falta la bota Pase por el departamento Tenga la bota A que si me lo dan a mí Esa vaina funciona Porque si no hay recursos Yo agarrarme Bueno Yo renuncié Por esta vaina Y por esto Entonces hay que adecuar La policía municipal Y ese departamento También Porque eso funciona Porque ese señor Con esa barrica Dando vueltas Recogiendo las cosas Improvisadas Toda la ciudad Se mantiene limpia Vamos a ponerle freno A estar guardando Los parqueos Y estar poniendo Barricas y sillas Y cono Hay más cono Para adelante Por ahí Por donde está La famosa FIFA La que vende Bicocho Ahí hay uno Que es dueño De esa vaina En el frente Te sale a buscar Oye Quita el carro Porque esos parqueos Son míos Ahí Ponen cono Más hacia adelante También hay un paquete De cono No puede ser posible No es que no vamos A pelear con todo el mundo Pero hay que enseñar A la gente Que eso no se puede Hay que buscar Un plan B También Para los parqueos El santiaguero Tiene que acostumbrarse A caminar Si es allá Lo que son La fortaleza San Luis Y lo que es la tabacalera Tiene que caminar Las tres calles Eso es salud Además también Esos son Siete, ocho minutos De caminar A nosotros No nos gusta eso Vamos a hacer eso Mira, es un edificio También lo que era Antes el supermercado La Aurora Es un edificio viejo Eso se puede improvisar Un parqueo también Ahí Pero Es mejor soltar El desorden Y dejar las cosas así Haga el cambio Señor alcalde Tiene que hacer el cambio Tiene que montarse En los ejes suyos El fuerte La organización Y la basura Tiene que cambiar Sus ejes Tiene que darle Continuidad a eso Pero cambiar Empezar con sus ejes Temáticos Del cambio De la ciudad de Santiago Tiene que crear sus ejes Llámeme Que yo le voy a dar tres Gratis Ya yo le di uno Le voy a dar dos más Es cuanto Miren Hemos roto relaciones O Maduro Quiso romper relaciones Diplomáticas Con Venezuela Con República Dominicana Hemos roto nosotros Con Venezuela Y no solamente República Dominicana Hay varios países Ahora se está peleando Con mi ley Desafiándola hasta pelear Brasil Chile Entonces yo le quiero Preguntar a Maduro Alguien que le envíe Esto a Maduro El presidente Señor presidente De Venezuela El señor Maduro Por favor Alguien le haga llegar Esto Entonces Yo le quiero preguntar A usted Señor presidente De Venezuela Usted será Autosostenible Solo Vamos a decir Que nosotros le vendamos Bichuelas A usted De donde usted va a sacar La bichuela Que no le va a llegar A la República Dominicana Es un caso Hipotético Entonces Que Argentina Le envíe Que le envía No se lo que Argentina le puede enviar Arroz Brasil Que le lleva Chile Que le lleva Entonces De donde usted Va a suplir Eso lo va a dar Rusia y China No espere eso Sale más lejos Es más lejos Y más costoso Entonces La gente se quejaba En Venezuela Por el hambre Porque usted Repartía la cosa A un grupito Y otra gente no Usted quería ir A la reelección Usted debió de montarse En el tren De poner a Venezuela bien Porque yo no entiendo Por qué Que Venezuela no está bien Por qué Venezuela No es la Suiza De Centroamérica Y de América del Sur Porque usted tiene Tierras raras Y tiene petróleo El cual a eso Usted podría sacarle Mucho dinero Tiene buenas playas Tiene buenas edificaciones Tiene buen paisaje Y tiene oro negro Entonces Por qué Venezuela Está tan precaria Esa es Su mala administración Que usted tiene Regalándole petróleo A los chinos Y regalándole petróleo A Rusia Entonces Usted Por qué En Venezuela No aparece la comida Entonces Usted rompe relaciones Porque Yo le voy a decir Algo Usted es un poco Tosco En ese aspecto Usted rompe relaciones Con los países Entonces ¿Quién le va a suplir Lo que esos países Le enviaban? Otra cosa Con ese desorden No hay un clima No hay un clima De inversión Entonces Los inversionistas No van a ir A Venezuela ¿Usted cree que la gente Vaya a invertir En ese desorden? Usted tampoco piensa eso Usted está pensando Primariamente Para usted Y para el grupo Que lo maneja Diodado Cabello Y el general Que maneja El Penebesa Que también son ellos mismos Que manejan El registro civil Lo que es la cédula Y el pasaporte Y los otros No se los voy a decir Porque usted lo sabe Si no pregunta Al Estados Unidos Que lo está acusando De narcotraficante Entonces Yo creo que usted Debería de pensar Y dejar la locura Que usted está haciendo Porque entonces Venezuela va a seguir Sumido en la pobreza Sumergido en la pobreza Entonces usted Tiene que analizar bien Si usted quiere Seguir en el desorden En el caos Y que los venezolanos Sigan pasando hambre Pues yo no escucho Un venezolano Que diga que tenga Ayuda social allá Entonces ¿Cómo va a aparecer? También se pelea Con El Salvador Entonces ¿Cómo va a aparecer La comida? Si usted está peleando Con la mayoría De los países De Centroamérica Que suplimo Algún tipo de ruso O de alimento Usted lo va a hacer allá Usted va a ser solo Autosostenible Entonces yo creo Que deben de mandarle Este video a usted Porque nadie le ha hablado Claro y le ha dicho Las cosas Si usted la canta Por ejemplo Nosotros traemos Ajo de China O yo no sé Si todavía se está trayendo ¿Usted cree que eso es posible? ¿Usted tiene suficiente Plátano? Yuga Ajíes Carne ¿Tiene suficiente? Eso es mentira Maduro Usted no tiene eso Suficientemente Usted tiene que suplir De alguna parte Usted necesita Pollo de Brasil Usted no tiene Pollo para suplir La demanda De todos los venezolanos No Eso es mentira No siga hablando Mentira Que eso es lo que Usted está haciendo Entonces usted Necesita De un país Y de esos países Que usted rompió Relaciones Deje de estar privando Como dice el buen amigo Johnny Vázquez Privando en Papá Bocó Porque usted no es Autosostenible Usted tiene el oro negro Y Venezuela es uno de los países Con más precariedades Es decir Usted es un malo administrador Usted y su grupo Son malos administradores Porque no deberían de estar así Usted está endeudado Hasta acá también Entonces Sus políticas No son las mejores Maduro Sus políticas No son las mejores Entonces vuelvo y le repito Usted cree que con ese caos Y ese desorden Va a haber un clima De inversión allá ¿Quién va a querer Ir a invertir? Nadie Maduro Va a querer invertir En ese desorden Porque lo primero Es que no hay un compromiso No hay un compromiso De un clima de inversión Entonces nadie va a querer Ir a invertir Con que con el caos Y el desorden Los ricos no vayan a llevar Su dinero para allá Entonces yo creo que Usted tiene que pensar Lo que usted está haciendo Porque al final ¿Qué nosotros le vendemos? Tal vez no nos hace falta Porque ni embajadores Teníamos nosotros allá Entonces Si nosotros le damos una bichuela La vendemos a otro país O la consumimos nosotros acá Entonces ahora Usted debe de pensar Hágase una listica Venga un papel Como decimos nosotros De un lapicero de coemado República Dominicana Me daba esto Ya, ¿dónde yo lo voy a conseguir? Brasil me enviaba esto ¿Dónde yo voy a conseguir eso? Argentina me enviaba esto ¿Dónde yo voy a conseguir? Yo creo que usted Debería hacerse un ejercicio Y los que están al lado suyo También Son un poco toscos Porque deben de analizar ¿Y qué es lo que usted cree Que Cuba le va a enviar? Un país Con muchísimas precariedades Que tiene una revolución Que yo creo que quedan dos gente Que nacían en la revolución La mayoría de gente Ya no Los nuevos No quieren esa revolución Ni están ahí tampoco Hay muchísima gente Que ya lo que se murió Lo que nacieron en ese tiempo En el 60 Ya no están Y no quieren esa revolución Para un grupito Entonces usted está gobernando Para un grupito Maduro Usted está gobernando Para una parte Entonces no debe de ser así Analice los planes sociales Y haga un clima de inversión Y si hubo fraude No hubo fraude Yo no sé Yo esa vaina no sé Si hubo fraude Presente las actas O la Si la OEA dijo que no Está bien Pero usted 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 Debe de presentarla Por su familia Maduro Por su familia Pues yo no sé Como todavía Usted tiene esposa Porque la esposa suya Está de esta banda De ese desorden Y los hijos suyos Ya que los hijos suyos Se benefician De ese desorden Y andan muy bien Montados Y disfrutan De la buena vida Un grupito Y mira lo que le voy a decir Hoy usted está ahí Pero usted no va a estar Para siempre ahí Maduro Usted no va a estar Para siempre ahí Se lo estoy diciendo Porque se va a cansar El pueblo Mire el desorden Que tiene Haití Que todavía no ha podido Hacer nada Y en base a eso A los norteamericanos Quiero decirle Pero ustedes tienen Tanta insistencia En Venezuela Y porque no tuvieron Usted esa insistencia En Haití Ah ok Déjenme contestarle Yo mismo El petróleo De Venezuela Le interesa Porque tiene doble moral Pero de Haití No le interesa nada Porque ni agua hay Y Haití Lo han dejado así Ahora le interesa La democracia De Venezuela A ustedes Si pero de Haití No vuelvo y repito Ese no es el tema Porque ese es otro tema Entonces para finalizar Maduro Creo que usted Tiene que repensar Lo que usted Está haciendo Y no me venga A saltar Con ese disparate Digo que usted No necesita a nadie Que eso es mentira Usted Algo usted necesita De esos países Que usted rompió Relaciones diplomáticas ¿Por qué? Porque lo cuestionaron Entonces usted Tiene que estar Sujeto a crítica A usted lo cuestionaron Como usted viene De un gobierno También que fue Cuestionado Y vuelve Y hace lo mismo Entonces Pero como usted Que sabe Suerte porque La va a necesitar Maduro Es cuando Envíenle eso A Maduro Señores Esto es noticia Esto es noticia Lo dijimos Y andaba rodando En todas las redes sociales Y la gente dice Que no se lleve De las redes sociales Velo ahí Hace un mes Que andaba rodando Que Farid Iba a ser la ministra De interior de policía Y decían que no Y desmintiéndolo Porque todavía Siguen haciendo cosas De los años 80 Felicidades Farid Entonces parece Que se cruzó La información Porque yo lo que digo es Si yo fuera el presidente Y yo pusiera Ese decreto Yo solo adentro Y lo Y lo dejo grabar Porque eso Hay que lo impriman Hay que eso lo envían Que lo dicen Si O tiran esa bola a correr La segunda parte Que puede ser Para que la gente Se vaya haciendo Sánchez y semejanza De eso Es decir Ya se cree Ah sigue fulano Ya está bien Entonces Desmintieron Muchísimo programa Muchísimo interactivo Muchísimo diario Que eso no era así Y mírenlo ahí Yo les voy a decir Como decimos aquí Que se iba Quedaron las feas Porque al final Mírenlo ahí Lo que pasó Y no quisiera A mí muchísima gente Me llamó Cuando yo dije Que eso andaba corriendo Digo yo Bueno Vamos a utilizar Supuestamente Entonces Pero si eso salió Ustedes van a ver Que la mitad De esos decretos Que andaban corriendo Van a salir así mismos Porque se rumoraba También De Elijo Ah que no iba a estar En el consulado Miren ahí también El otro Entonces Dejen de estar Haciendo cosas De los años 80 Porque al final Se va a saber Se va a saber Esto es noticia Farid La nueva ministra De interior Y policía Vamos a nuestra Primera pausa Comercial Esto es límite Informativo 3 de agosto Señores 2024 Casi tan buena vida Y eso fue ayer Adelante Señor director LeCol 6 de agosto De internet Si no De nada No 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 Exactly No No